No os reconozco, no os reconozco, vosotros sois obreros, sois soldadores, los tíos más duros que he conocido en mi puta vida, mis chicos de oro, no sois unos cagaos. ¿Sabéis que da mucho miedo también? Volver a casa de noche sola, pero una continúa haciéndolo, coge al miedo de la mano y a seguir viviendo, porque hay que vivir, señores, hay que vivir hasta el final. ¡Joder, ya te digo! ¿Me habéis hecho volver de entre los muertos para pegaros la chapa? ¿Qué? ¡Joder, no me vais a dar ni un abrazo ni nada!